el camping y por primera vez el rugby tendrá participación por lo menos competitiva en los juegos nacionales será a partir de la próxima semana en cartagena allá los antioqueños esperan quedarse con el oro tanto en la rama femenina como en la masculina la selección antioquia de rugby seven se está conformada por jugadores de diferentes subregiones del departamento y también por procesos como el de las escuelas populares del deporte del inter de medellín en la liga antioqueña de rugby se ha hecho un trabajo maravilloso de centralización con el apoyo del deporte de antioquia en este momento estamos muy fuertes en el oriente y en urabá y eso es y aquí se ve evidenciado con jugadores de esas regiones que vienen a fortalecer el proceso es por eso que la diversidad de talentos como la potencia y la velocidad de los jugadores de apartado y otros municipios del urabá antioqueño y la fuerza de los deportistas de marini ya caracterizan al equipo de sevens blanco y verde que es la base de la selección colombia como para todos los equipos vamos como favoritos ya que la mayoría son pues están en el proceso de selección muchos están en en tucanes entonces pues como así la prácticamente la base selección tenemos como el objetivo de ir a ganar sí o sí los profesores han esmerado por escoger los mejores por lo más escoger los juiciosos los más disciplinados y eso es lo que hoy nos convierte en una selección antioquia con caras a hacer oro por primera vez el rugby hará parte de los juegos nacionales de manera competitiva hace cuatro años en chocó fue deporte de exhibición más piso